Bueno, nos encontramos con Silvia Domínguez, nos va a explicar y a contar sobre esta nueva propuesta de Navidad Encantada. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas noches, feliz Navidad ante todo. Sí, Jujuy Navidad Encantada cumple su décimo tercer año en forma consecutiva y estamos invitando al 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, para adorar en los lugares patrimoniales, que será Casa de Gobierno, Obispado, Catedral y Popular Un Progreso. Así que a partir de las 18, el viernes. Contanos, ¿quiénes participan? ¿Desde dónde vienen? ¿De toda la provincia? Las adoraciones de los lugares patrimoniales son pesebres de acá de Capital y los que quieren venir de afuera son bienvenidos. Participan alrededor de entre 250 y 300 chicos, los que están ya confirmados, y son pesebres hasta ahora de Capital. Los pesebres de La Puna van a estar llegando, si Dios quiere, para el 6 de enero. Pero está abierta la invitación para que todos los que quieran sumarse, ya sean de Capital, del interior, son bienvenidos. A partir de las 18, lo estamos convocando e invitando, tanto a los pesebres como a la familia para que participen y entre todo, revaloricemos nuestra Navidad jujeña. Entonces, ¿cómo es la grilla? ¿Hay desde la actividad? ¿Cuándo empieza y hasta cuándo se extiende? Comenzamos el 28 de diciembre, Día de los Santo Inocente, Adoración en Lugares Patrimoniales, a partir de las 18 en el Atrio de la Catedral. Alrededor de la Plaza Belgrano se va a estar adorando. El día 6 de enero se llama El Encantamiento de los Reyes Magos, se convoca en el Atrio de la Catedral, van a estar los reyes con sus adoradores y vamos a hacer un pequeño pasacalle, vamos a ir por las calles caminando, Céntrica, Belgrano, Necochea, Necochea, San Martín, San Martín Gorriti y regresamos al Atrio de la Catedral, donde los Reyes Magos, junto a los adoradores, reciben a los niñitos. Aquellos pesebres que se quieran inscribir o sumarse a la propuesta, ¿dónde lo pueden hacer? Nosotros directamente los esperamos, porque a veces es medio conflictivo, pero lo esperamos en el día propio, es decir, el 28 a partir de las 18 en el Atrio de la Catedral y el 6 de enero en el Atrio de Nuevo a las 18. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias y feliz Navidad para todos.